junto a familias que se habían puesto de acuerdo y bueno, causó este impacto porque hace tanto que no se ve gente en la propia ciudad, que vos bien conocés, la provincia de Catamarca que tiene otro tinte ya en sus calles y en sus lugares bueno, ha causado esa diferencia, ha marcado la diferencia esas familias que decidieron ir a caballo a votar Sonia, ¿nos podés contar para quienes no estamos tan interiorizados acerca de lo que se está votando en Catamarca? Es decir, para quienes no estamos en la provincia y no leemos los diarios locales todos los días, ¿qué se vota además de las autoridades nacionales en esa provincia hoy? En este caso, bueno, legisladores provinciales, nacionales hay un gran movimiento porque también se vota intendencias de todo el interior y también intendente, gobernador por eso va a haber un gran movimiento porque todo el interior también se expresa a través de quienes van a manejar en este caso cada municipio y cómo van a ser representados Bien, nos dicen en las distintas provincias que el nivel de participación está siendo bastante más alto que en las PASO ¿tenemos información acerca de lo que ocurre en Catamarca en ese sentido? Sí, también con mayor participación exactamente entre un 70-80% a este momento de la que gente ha concurrido a votar y estábamos hablando con los compañeros en los diferentes móviles y con sus experiencias también en estas coberturas hay una mayor participación y eso habla también del compromiso de toda la gente, de cada familia, como te decía, que ese es otro dato no sé, se iban con su abuela de 91 años, de 100 años pero el tema era ir toda la familia a votar, con los jóvenes también y eso marca la diferencia en lo que hace al interior y que se vive también de una manera muy especial a donde cada candidato, en especial nuestro gobernador el actual gobernador, como el intendente tienen mucha aprobación en la comunidad entonces es muy lindo poder ver ese clima a donde la gente espera para saludarlos y ellos también como condescendientes con la gente que se acerca para brindar ese abrazo Sonia, buenas tardes, Juan Cruz te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás Juan Cruz? ¿Hubo algún episodio a lo largo de la jornada raro, fuera de lo normal o fue una jornada normal, digamos, en términos de lo que fue sucediendo en los distintos lugares de votación? Una jornada totalmente normal por allí como quiso despertar algunas noticias algunos temas como ha pasado en el resto del país y todo quedó después en la nada porque eran nada más que noticias falsas en realidad no pasó nada, está todo tranquilo como decía, con ese clima de tranquilidad y se han notado desde ya, desde la noche anterior a donde se veía mucha gente en la calle había mucho movimiento pero esperando como un clima festivo y con tranquilidad el momento, ojalá que sea hasta el final así el momento en que, bueno, salgan definitivamente las personas que van a mandar los destinos de nuestra provincia y de la nación Sonia, te saluda Larry Levy, te pregunto ¿Cómo fueron las PASO en Catamarca? ¿Cuáles fueron los porcentajes que cada uno de los candidatos recibió? Bueno, el gobernador que superando casi el 60% en cuanto a la gobernación Raúl Jalil y en la intendencia más del 70% En este sentido, es una provincia muy justicialista también es otro punto para destacar la provincia de Catamarca y, bueno, se han visto también los resultados como la provincia ha sigo creciendo una provincia donde el mundo ha puesto los ojos también en nuestra Catamarca y, bueno, esto gracias a las gestiones públicas que se ha hecho en estos últimos tiempos rutas, caminos, puentes, uniones para que, inclusive, el interior sea nuevamente poblado Eso yo creo que la gente lo puede ver en las cosas hasta más simples en las plazas y cambiar también la fachada de cada lugar la entrega de casas, de vivienda a jóvenes, familias todo eso yo creo que, bueno, se volcó después en las urnas con un muy buen resultado del cual se sigue esperando que sea así en las próximas horas Sonia Luna, desde la provincia de Catamarca te agradecemos muchísimo esta conversación con Radio Caput gracias y te mandamos un fuerte abrazo Un abrazo, que estén muy bien Chau, chau Muy bien, señores, señoras 56 minutos